La segunda temporada de Star Trek Picard desembocó en este final, con la muerte de varios personajes, nuevas amenazas, aliados sorpresa y muchas revelaciones que plantean más preguntas. Ah, y también volvió Wesley Crusher. Precaución, más spoilers a continuación. En el episodio anterior Hide and Seek, la híbrida Jurati-Reina Borg que se marchaba tenía un último mensaje para Picard. Al dejar la Tierra, para restaurar la línea de tiempo, una Renee Picard debe vivir, mientras que otra debe morir. Al comenzar el final de la temporada, Picard está desconcertado por el significado del mensaje, pero pronto se le ocurre algo y Talon le lanza una mirada cómplice. El grupo se separa y Picard sorprende a Talon entrando por la ventanilla de su transporte y acompañándola al lugar de lanzamiento de la misión Europa. Allí deben asegurarse de que Renee Picard embarque en el vuelo y despegue con éxito. En el lugar de lanzamiento, pronto sabes lo que quería decir la reina Jurati, pero no antes de que Talon visite a Renee y gane su confianza. Talon le explica que vigiló a Renee toda su vida y que ahora debe confiar en ella. Es fundamental que suba al vuelo de Europa, pero su vida puede peligrar. Y tiene razón, porque Adam Soong está allí para asesinar a Renee. Al toparse con ella en un pasillo, Soong la ataca, usando una neurotoxina que lleva en la palma de la mano, y Renee se derrumba en pleno shock. Pero pronto descubres que no se trata de Renee. Talon usó su disfraz holográfico para hacerse pasar por la antecesora de Picard, permitiendo que la verdadera Renee suba al transbordador. Una Renee muere, la otra vive. Al descubrir a Talon cerca de la muerte, Picard la toma en brazos mientras el transbordador despega, cumpliendo su misión de asegurar el futuro. Matar a Renee no era el único plan de Soong. Mientras Picard y Talon fueron al lugar de lanzamiento para salvarla, 7 de 9, Raffi y Rios se dirigieron al laboratorio de Soong y descubrieron drones diseñados para destruir el transbordador. Aunque no pueden impedir el lanzamiento de los drones, Raffi se esfuerza por controlarlos manualmente. Al final, logra controlar a uno, mientras Rios usa su habilidad de pilotaje para destruirlos todos. Con Talon frustrando el intento de asesinato de Renee y Rios destruyendo los drones, Soong fracasa y Europa despega con éxito. De vuelta a su laboratorio, Soong ve las noticias de Renee Picard a bordo del transbordador de camino a Europa, pero mientras se regodea en su frustración, se sorprende al ver una purga en todo su sistema de investigación eugenésica. A distancia, su hija Coray encuentra la forma de impedir que continúe con sus horribles experimentos genéticos. Pero justo cuando la esperanza parece perdida, Soong saca un archivo de papel, una carpeta con un título siniestro, Proyecto Khan. Parece que le queda trabajo, que tal vez deba realizar su descendiente Eric Soong, visto en Star Trek Enterprise ambientada 100 años después. Quizás la mayor sorpresa es el cameo de Will Wheaton. Retomando su papel de Wesley Crusher pasa luego de que Coray destruya la investigación de su padre. Recibe una misteriosa invitación a una dirección de Los Ángeles a través de su tablet para saber más sobre lo que le espera. Llega y se topa con un extraño hombre que reconoces como Wesley Crusher, que le dice que es un ser que viaja por el tiempo y el espacio, y que quiere que ella se una a él. Esto sigue los acontecimientos del episodio Journey's End de la séptima temporada de La Nueva Generación, en el que Wesley abandonó el Enterprise con un enigmático ser llamado El Viajero, después de exhibir poderes casi divinos. En el final de Picard, Wesley aclara dos piezas de la historia que llevaban tiempo sin resolverse, uniendo al viajero de la siguiente generación y al personaje de Gary Seven de la serie original. Parece que El Viajero y Los Que Son Como Él, un grupo que ahora incluye a Wesley, tienen acceso a todo el tiempo y el espacio, y se encargan de asegurar la santidad y el equilibrio del universo. Se refiere a sí mismo como vigilante de todo el tiempo, lo que significa que los viajeros son los llamados vigilantes, a los que se refirió Guinan a principios de la temporada. Finalmente, Corey se va con Wesley, presumiblemente para convertirse en una nueva supervisora o vigilante, con una nueva misión de vigilar el destino del universo. Aunque la misión de salvar la historia en el siglo 21 y la fusión de Jurati con la reina Borg fueron elementos emocionantes de la segunda temporada, la verdadera aventura estuvo en que Picard se enfrentara a la muerte de su madre Yvette cuando era un niño. En el tramo final de la temporada, ves como la madre de Picard sufría una grave enfermedad mental y una fatídica noche, su esposo la encerró en su habitación para mantenerla a salvo. Pero el joven e ingenuo Jean-Luc, respondiendo a los desesperados gritos de ayuda de su madre, utilizó una vieja llave maestra para dejarla salir, tras lo cual ella acabó con su propia vida. Desde entonces, Picard se sintió responsable de su muerte, y en el clímax del final, Picard, en el siglo 21, halla la llave maestra y la coloca en el mismo lugar donde la encontró de niño, permitiendo que el futuro se cumpla aunque signifique la muerte de su madre. Más tarde, Q señala que podría haberla escondido y cambiar la historia, pero aquí, Picard elige ser el hombre en el que se convirtió, a raíz de la muerte de su madre, una lección que los fans recordarán que aprendió de Q en el episodio Tapestry de la nueva generación. La historia de los viajes en el tiempo de la segunda temporada se inició con la llegada de Q, que alteró la historia y cambió la línea temporal, obligando a Picard a viajar en el tiempo y arreglar toda la historia. Te enteras de que esta prueba final fue instigada porque Q estaba muriendo lentamente, un giro sorprendente para un ser que se autodenomina inmortal. Q obligó a Picard no solo a salvar el futuro, sino a enfrentarse a su pasado y a perdonarse a sí mismo por la muerte de su madre. Lo ayudó a buscar la absolución y a aprender que el destino de los demás no es siempre su responsabilidad. Este resultó ser un tema central de la temporada, reflejado por Raffi y la muerte de Elnor. Después de arreglar la historia, Picard se reúne con Q por última vez. Le dice a Picard que el legendario oficial de la Flota Estelar nunca se permite amar de verdad a otra persona y que ahora quizás lo haga. Q quiere que Picard sea feliz y se sienta realizado después de su partida, y explica por qué Picard le importa. Q dice entonces que no quiere morir solo y que eligió una última visita para estar con su amigo Picard. Quería impartir una última lección, liberar su corazón y dejarle sin ataduras del pasado. En un conmovedor momento final, Picard abraza a Q antes de marcharse. El final de la segunda temporada de Picard avanza a velocidad de vértigo, cerrando el viaje de todos los personajes y atando todos los hilos de la trama. Después de que Q y Picard hablen por última vez, Q revela que va a usar sus últimos poderes para enviar a Picard y a sus amigos de vuelta al siglo XXV. Pero Rios anuncia que quiere quedarse, porque nunca se sintió en casa en el futuro, y que el siglo XXI es donde pertenece. Aunque Picard se preocupa, apoya a su amigo en su decisión de construir una vida en el 2024. Más tarde, cuando Picard llega a su casa en el siglo XXV, Guinan le cuenta lo que le pasó a Rios. Él y Teresa iniciaron un movimiento médico llamado Las Mariposas. El hijo de Teresa, Ricardo, creció hasta convertirse en un líder que ayudó a desarrollar nuevas tecnologías que limpiaron los océanos y restauraron el cielo. Con los años, los tres se hicieron amigos de Guinan, y ella siempre guardó una foto de ellos en su bar, de la que le sorprendía que Picard nunca se diera cuenta. Pero ese no es el único giro. Con Rios dejado atrás, Q dice que le queda energía para una sorpresa más, y la obtienes cuando Picard, Raffi y Siete regresan al puente del Stargazer. Raffi envía un mensaje al USS Excelsior, y es el cadete Elnor quien responde. Resucitado por Q con su último aliento, Raffi y Elnor se reúnen finalmente. La primera línea argumental para comenzar la temporada vio al almirante Picard volver al servicio para responder a una misteriosa señal alienígena que estaba llamándolo, una flota de naves estelares de la Federación. Llegó al lugar de una enorme anomalía de la que surgió una extraña nave Borg con la petición de unirse a la Federación Unida de Planetas antes de que Picard pudiera decidir cómo responder. Un nuevo tipo de reina Borg se materializó en el puente e intentó tomar el control de la nave, pero justo cuando Picard ordenó la autodestrucción del Stargazer, fue lanzado a una realidad alternativa por Q. Ahora, de vuelta en el presente y en la realidad adecuada, descubres la verdad sobre estos nuevos Borg. Están dirigidos por la reina híbrida Jurati, creada en el 2024, y pasaron 400 años formando un mejor colectivo Borg. Vinieron a buscar la ayuda de Picard porque surgió una peligrosa amenaza, que solo puede ser detenida por los esfuerzos combinados de los Borg y la Flota de la Federación. Jurati toma el control de la flota, y juntos evitan una catástrofe. Pero tras su victoria, surge una nueva amenaza. La anomalía da lugar a un conducto trans-warp, pero su propósito, y quién lo creó, sigue siendo un misterio. En sus palabras de despedida a Picard, Jurati pide el ingreso provisional en la Federación para poder vigilar esta nueva amenaza, sentando quizás las bases de la tercera y última temporada de Picard. A lo largo de la segunda temporada, sigues el destino de Renee, la antecesora de Picard, una astronauta a punto de realizar un importante vuelo espacial que es clave para la historia de la Tierra en el futuro. Aunque Picard declaró en episodios anteriores que los registros históricos del siglo XXI eran irregulares, y nadie sabe muy bien por qué la misión a Europa era tan importante. Quedó claro que sin ella, la Tierra se convertiría en una pesadilla. En el final, obtienes algunas respuestas al porqué y a la importancia que la misión de Renee Picard tuvo en el destino del planeta Tierra en su misión a Europa. Guinan revela que Renee, el antepasado de Picard, ayudaría a descubrir un organismo alienígena que sería decisivo para resolver los problemas de la Tierra. Picard aprende mucho en esta temporada. Gracias a su némesis Q, al aceptar por fin que la muerte de su madre no fue su culpa, halló la absolución dentro de sí mismo, porque le impedía acercarse a la gente en su vida. Esto explica por qué a menudo se aleja de sus seres queridos, ya sea con la doctora Crusher, la teniente Darren o la cazadora de reliquias Bash. En el estreno, Picard y Laris dejaron claro un interés romántico. Por desgracia, Picard no estaba preparado, pero ahora, en el final, tras aceptarse gracias a su aventura en el tiempo y haber superado sus traumas del pasado, regresa al siglo XXV como un hombre renovado. Dispuesto a amar, se encuentra con Laris, que se dispone a abandonar el viñedo de Picard. Él la detiene, pidiéndole a su modo una segunda oportunidad. Queda por ver hacia dónde irá esta relación, pero después de todos estos años, parece que Jean-Luc Picard está por fin preparado para abrazar el amor a otra persona. Al final del episodio, ves a Picard y Laris cogidos de la mano, embarcándose en un nuevo viaje romántico juntos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas y series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.